Bienvenidos a Signos del Cosmos, una página donde puedes conocer las últimas noticias sobre astrología, espiritualidad, rituales, hierbas medicinales, terapias alternativas y muchos temas más. En esta ocasión os quiero hablar de la luna llena de sangre y el eclipse lunar que se producirá el 8 de noviembre en el signo de Tauro. La luna llena de la temporada escorpio siempre se forma en Tauro y este año se ubica en conjunción al Nodo Norte formando un eclipse lunar. Los eclipses, además de ser el fenómeno cósmico más intenso que vivimos los seres de la Tierra, son catalizadores del cambio y por eso fuerzan a la psique a renovarse. Cada eclipse tiene un significado karmático porque la lunación, luna nueva o luna llena, se forma junto a los nodos de la luna. Los nodos de la luna mueven nuestro karma y dharma y según la energía particular de cada eclipse podremos trabajar desde la conciencia para liberar energía karmática e impulsar nuestra energía del dharma. Más aún, en esta luna llena del mes de escorpio que se amplifica por el eclipse porque es escorpio el signo del zodíaco que activa la conciencia del fin, la transformación y el renacimiento. Es decir, la necesidad del cambio se amplifica y este eclipse lunar en Tauro abre portales para alinear nuestra conciencia en pos del desarrollo y evolución del alma, invitándonos a prestar atención al sentido o propósito de nuestra vida, la misión para la cual estamos existiendo aquí y ahora. El 8 de noviembre tendremos la luna llena y el eclipse lunar en el signo de Tauro. Este evento se vive como un cierre de ciclo muy potente porque además el nodo norte de la luna está también en Tauro, marcándonos el camino evolutivo. En oposición a la luna estará el sol en escorpio junto con el nodo sur, pidiéndonos una mirada introspectiva hacia aquellas cosas que es necesario soltar para seguir el camino. Ese camino ya lo habíamos iniciado con el eclipse solar en escorpio y ahora se profundiza llevando la mirada un poco más allá, proponiéndonos materializar, concretar y revisar profundamente nuestra escala de valores. El eclipse de luna de sangre del 8 de noviembre es un evento mágico. Este eclipse de luna trae olas de energía transformadora que puede cambiarnos a estados más altos de conciencia y niveles más altos de nuestro viaje del alma. Es probable que estas lecciones estén estrechamente relacionadas con el camino de tu alma y tu destino el camino cármico. En cierto modo se puede pensar en los eclipses como aceleradores que nos empujan hacia adelante en nuestro viaje del alma. Por esta razón, los eclipses tienden a desencadenar acontecimientos predestinados o transformadores. La transformación siempre puede ser un reto y a menudo requiere el doloroso trabajo de quitar capas, mudar de piel y dar a luz a lo nuevo. Cada uno de estos pasos conlleva su lucha y su magia, pero bajo un eclipse de luna de sangre, el nivel de intensidad puede aumentar. Un eclipse de luna de sangre es el más potente que podemos experimentar, ya que es un eclipse total. Recibe el nombre de luna de sangre, ya que la luna llena, por lo demás luminosa, se torna de un color rojo sangre al ser completamente eclipsada por la sombra de la Tierra. Este eclipse de la luna provoca oscuridad, algo que puede influir en nuestro campo energético, en nuestra glándula pineal y también puede servir como activador de nuestro lado de la sombra, sacando a la superficie cosas que necesitan ser limpiadas. Bajo toda la intensidad y la energía transformadora de una luna de sangre, podemos sentirnos desconectados, desequilibrados o un poco más irritables de lo habitual. Es importante practicar el autocuidado, los ejercicios de conexión a Tierra y descansar bastante. Los eclipses de luna de sangre también pueden tener un efecto purificador, por lo que es muy importante mantenerse hidratado, mientras nuestro cuerpo, mente y alma liberan y eliminan todo lo que ya no sirve. Urano, el planeta del despertar y de la ruptura de los límites, está muy activo bajo este eclipse de noviembre. Podemos sentirnos inspirados para cortar las cadenas que nos han mantenido atados y liberarnos de las cajas en las que nos hemos metido. ¿Dónde anhelas una mayor libertad? ¿Qué cadenas necesitas cortar? ¿De qué necesitas liberarte? Es muy posible que la energía del eclipse de la luna de sangre te eche una mano. Urano también puede traer el despertar y la sorpresa, por lo que existe la posibilidad de que este eclipse traiga algunas noticias impactantes o puede inspirar una acción o decisión que viene como un shock para los que te rodean. Se abren caminos inesperados, así que si te parece bien desviarte del camino, este eclipse te dará la oportunidad. El eclipse de luna de sangre de noviembre es también un momento maravilloso para establecer intenciones en torno a la liberación de creencias autolimitantes que te mantienen pequeño. Elimina las creencias que te hacen sentir que no eres lo suficientemente bueno o digno y ofrécelas a la luna llena para que las libere. Saturno, el planeta del karma, también está activo bajo la energía de este eclipse. La presencia de Saturno puede crear definitivamente cierta pesadez y puede hacer brillar un foco en todas las cosas que tenemos que tratar de nuestro pasado. Es posible que nos sintamos muy abrumados, irritables o frustrados, especialmente si nos aferramos a eventos o historias del pasado. Si te sientes consumido por algo de esto, considera la posibilidad de escribir una carta en la que saques todo lo que te preocupa del pasado. Escríbelo todo, reflexiona sobre cualquier sabiduría que surja y luego quémalo como señal de liberación. Luego, cuando te sientas preparado, escribe una nueva historia. Crea una nueva carta sobre cómo quieres que sea este próximo capítulo. Es el momento de terminar lo que comenzaste con la luna nueva en Tauro, el 30 de abril. Por lo general surgirán transformaciones en los hábitos o en la forma de vida, o tal vez haya un cambio de trabajo o de hogar. Lo mejor es enfrentar los cambios y evitar apegarte a las costumbres. Mientras que hay muchas manifestaciones y formas en que este eclipse pueda aparecer, estamos siendo llamados a dejar ir para que podamos transformar y crear espacio para más de lo que realmente valoramos. No tendremos otro eclipse de luna de sangre hasta el año 2025, así que agradece este raro evento celestial. Honrate a ti mismo por haberte movido a través del trabajo y debes saber que cuando te encuentres al otro lado de su energía, estarás enfrentando un nuevo capítulo de la evolución de tu alma. Y sin nada más, os deseo a todos los seguidores feliz luna llena. No os olvidéis cargar vuestros minerales y realizar vuestros rituales.